Gracias, asambleísta Yepes. Tiene la palabra el asambleísta Guillermo Selly. Señor, buenos días. ¿Se me escuchan? Sí, Guillermo. Muy buenos días. Yo quiero ser muy puntual, colegas legisladores, señor presidente. Primero, expresar a todos los ecuatorianos mi solidaridad en estos momentos difíciles, y sobre todo a las familias que han perdido sus seres queridos en la lucha contra el COVID-19, con el coronavirus. Segundo, decirles con toda claridad y expresarles que esta es una batalla que la damos juntos todos, y en su profunda solidaridad. Expresarle mi solidaridad y mi pésame al presidente de la legislatura, a César Litardo, mi abrazo para él, para toda su familia, al igual que para todos los ecuatorianos. De alguna u otra manera, todos nosotros estamos teniendo una u otra familia o familiar que está lamentablemente con este virus, que es una pandemia del país y del mundo. La mejor forma de combatirlo es con salud y alimentación para la gente, y eso es lo más importante. Por eso yo traigo a colapso en este debate del COTAC. Yo había intervenido en su momento, muchos meses atrás al respecto, pero creo que en este momento es importante hacer un llamado al gobierno nacional a que pague, a que pague las asignaciones que le corresponden a los gobiernos locales. No es posible que los gobiernos locales tengan dos meses de atraso de la cuota que le corresponde por mandato constitucional y legal. Esa plata se traduce en bienestar de la gente, y hoy día ese dinero tiene que utilizarse para que los GAT, es decir, los municipios, las prefecturas, apoyen tanto a lo que es compra de medicamentos para darle dotación a los diferentes hospitales y centros y sus centros de salud, que hoy día no lo tienen la cobertura necesaria, para que apoyen también a las universidades y a gente técnica que está fabricando ya estos respiradores artificiales a bajo costo, entre 100, 200 y 300 dólares, porque es lo que se necesita. En el mundo hay una sobresaturación de compra por la pandemia, pero esto hay que hacerlo a lo local. Ya varias universidades, la San Francisco de Quito, la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, la técnica de Manaví, entre otras, y muchos técnicos que están dispuestos a hacerlo. Es ahí donde debe estar el dinero para salvar la vida de la gente a través del recurso que le corresponde por mandato legal y constitucional a los diferentes municipios y prefecturas del país. Este es el momento para hacer una unidad completa. Pero esa unidad no significa, colegas legisladores, impunidad ni alcahuetería. Por eso el día de mañana tiene que estar tanto el señor Granda, tiene que estar la ex ministra de Salud, y también debería ir por un mandato y pedido ciudadano, yo lo he hecho como legislador, desde el día sábado 21 de marzo, el señor ministro de Finanzas. Aquí las cosas hay que decirlas con claridad en lo que está pasando. Tanto en el tema de salud, como en esos 324 millones que se pagaron de deuda, cuando hoy día esa plata que pedíamos, hicimos una resolución en conjunto a la Asamblea, que se suspenda temporalmente ese pago para que eso se utilice en la salud y alimentación de la gente. Por eso, el tema de los GAT es fundamental, que se les pague también el tema del IVA. Ahora han creado un sistema que se llama el SINC-GAT, que es un proceso a través del Banco de Desarrollo, que presenten proyectos y así se les va a pagar el IVA. Eso es una barbaridad, el IVA se lo debe pagar ya. Eso le corresponde a los gobiernos locales, a los municipios, a las prefecturas, para que puedan atender, soportar y apoyar y arrimar el hombro en esta terrible emergencia sanitaria que vivimos todos los ecuatorianos. Aquí lo fundamental, señores, es salvar vidas y dar alimentos, canastas básicas de alimentos. No solamente a nuestros hermanos más sencillos y humildes, que están dentro del Bono de Desarrollo Humano, que son cerca de 700.000, sino esos 3.5 millones, 3 millones y medio de ecuatorianos que viven del día a día, que viven del trabajo diario y que necesitan tanto en este momento un apoyo de carácter contundente en esta instancia terrible. Yo hago un llamado al Gobierno Nacional para que se proceda. Y finalmente, y con esto quiero concluir, colegas legisladores, esta experiencia que estamos viviendo nos lleva a concluir que el planteamiento que hice en su momento de aumentar el presupuesto para los gobiernos autónomos, del presupuesto general del Estado, es fundamental. Es una experiencia lo que nos está pasando para poder proyectarnos hacia el futuro y fortalecer la descentralización, la autonomía en una profunda unidad nacional. Y este momento, colegas, y mensaje muy claro, ya estamos trabajando con una serie de propuestas, de proyectos de ley para que sean enviados, tanto por el Ejecutivo que tiene la potestad tributaria y presupuestaria, y son fundamentales en materia, de arrendamientos y cánones de arrendamientos, tanto para domicilios como también para locales comerciales que van a ser imposibles de pagar en estos momentos, producto que la gente no está trabajando porque está en casa. Segundo, el tema relativo de crear una ley de quiebras. Ya hemos planteado una propuesta al respecto a la Comisión de Desarrollo Económico que está amalgamando todas estas buenas propuestas para a nivel nacional, y que sean planteadas al Presidente de la República para que nos envíe el Pleno y en 20 días tener lista, aprobado este proyecto de ley urgente, donde debe incorporarse una ley de quiebras para cuidar, proteger los empleos de la gente. Ya estamos viendo que es lamentable lo que está ocurriendo en ciertos sectores con despidos. Pero también hay que darle un apoyo contundente al sector privado. Y quiero dar un dato que es hecho y es dado por la Universidad, la UTLA de Quito, que señala, que han hecho un análisis de los días de, producto de esta crisis, de resistencia que tienen 32.000 empresas, basado en los ciclos de cobro, en los ciclos de pago, en las operaciones... Asambleísta Selly, me permite un momento. Quisiera, por favor, simplemente recordarle el punto del orden del día que estamos debatiendo. Le pido, por favor, que nos señamos al orden del día. Luego vamos a tener la oportunidad, por supuesto, de seguir debatiendo lo que usted está comentando. Muchas gracias. Soy vicepresidente encargado de la presidencia. Me estoy cimiendo al punto del orden del día. Y sobre todo, lo más importante para los ecuatorianos en medio de una pandemia. Y con esto concluyo, señor presidente y colegas legisladores. Y no me corten, por favor, este mensaje que es importante de la academia. Y qué bien que la academia está aportando muchísimo en estos momentos de manera seria y de manera responsable. Ellos han hecho un análisis de 32.000 empresas, pequeñas, medianas y grandes, que solo aguantarían, en base al análisis, de la resistencia a la crisis, basado en los ciclos de cobro, de pago, de operaciones y de nivel de liquidez, sería aproximadamente, podrían aguantar, el 75% del sector privado, apenas 37 días. Por eso es inmediato que se presente cuanto antes una propuesta de ley urgente para en 20 días la Asamblea aprobarlo y darle una respuesta contundente y estar a la altura de las exigencias de los ecuatorianos para solventar salud, alimentación y el problema económico que se nos está viniendo producto de la pandemia. Muchas gracias, colegas legisladores. Presidente Cargado.